Y calmos y paisanos basquinos, espero que tengan un excelente día. Borolas es tendencia el día de hoy. ¿Por qué creen? Porque él está ofreciendo su partido a México Libre para combatir la inseguridad y la corrupción. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de ayer, anoche, subí un video sobre este mismo tema. Este mismo tema donde él ofrece, con su partido México Libre, ofrece combatir la inseguridad y la corrupción. Ese tema lo hablé anoche, un video corto como de 7 minutos. Y hablé muy claro sobre esos dos temas, realmente la inseguridad y la corrupción. Yo toqué esos dos temas y se los voy a volver a repetir. Uno, él dice, promete con su partido México Libre combatir la inseguridad y la corrupción. Las lacras que mancharon su sexenio. Bueno, ahí lo pueden ver. Y la verdad, la verdad, me puse mucho a pensar el día de ayer sobre esto lo que dio a conocer revista Proceso. El señor todavía tiene esa ideología de seguir matando, o sea, combatiendo la violencia con más violencia para que se termine todo. O sea, él no aprende de los errores que él cometió en el pasado. O sea, declararle la guerra al narcotráfico sin ninguna estrategia. Vamos a hablar otra vez de estos dos temas, inseguridad y corrupción. Bueno, número uno. La inseguridad. La inseguridad realmente la provocaron desde hace muchos años y la desató enormemente y convirtió a México en un cementerio. Felipe Calderón, ¿con qué? Con la declaratoria de guerra. Y el señor ya se le olvidó que fue lo que hizo. La inseguridad nos lo dejó a nosotros los mexicanos. Realmente nos lo dejó. Porque al único que le ofreció seguridad fue al cartel de Sinaloa. Le ofreció seguridad a ese cartel a cambio de dinero. Y también le ofreció servicios para quitar los estorbos del camino al cartel de Sinaloa. O sea, el señor habla de seguridad y nunca nos dio seguridad. Es más, ¿cuántos desaparecidos? ¿Cuántos ejecutados? ¿Cuántos niños y mujeres en fuegos cruzados por la declaratoria al narco? O sea, el señor no sabe qué es inseguridad, qué es combatir la inseguridad. Me imagino que ahorita lo que va a hacer, como ya el cartel de Sinaloa ya perdió fuerza, se va a aliar ahorita, le va a dar seguridad al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque el cartel Jalisco Nueva Generación es el que está agarrando fuerza en el país gracias a los gobiernos del PAN, que no están haciendo nada en sus estados. O sea, el señor todavía tiene con esa ideología de querer combatir la inseguridad. O sea, combatir la inseguridad con más violencia. Eso es lo que el señor todavía tiene en la cabeza. ¿Combatir el fuego contra fuego? No sé, la verdad, a mí me aterra mucho pensar que si Lorenzo Córdoba en del INE le da, ahora sí, luz verde para que se consolide México Libre como partido, o sea, que Dios nos ampare porque realmente va a haber miles de desaparecidos, si Borolos llega a consolidar su partido junto con la ayuda de Lorenzo Córdoba, México Libre. Pero bueno, el señor todavía no sé de qué dimensión venga, pero realmente él no aprende de sus errores, de las atrocidades, de la catástrofe que dejó en su sexenio. El siguiente punto que es, punto dos, es la corrupción. La corrupción, ¿cómo se combate? Ya lo dijo nuestro presidente en muchas ocasiones, no sola para nadie. La corrupción se combate empezando, ahora sí, a entregar a la justicia, sea tu mejor amigo, sea un familiar, sea quien sea. Entregarlo a la justicia y pagar por los delitos que él cometió o que está cometiendo. El ejemplo claro, ¿cuál es? Lo sucedido en la guardería ABC, que fue realmente una impunidad total, una corrupción total, una guardería que no debió ser guardería porque era una bodega, y realmente, ¿qué fue lo que sucedió? En la guardería ABC, bodega aledaña de la Secretaría de Hacienda, allá en Hermosillo, Sonora, decidieron quemar documentos porque había irregularidades. Decidieron hacer un incendio, el cual se les salió de control y eso pasó a la guardería ABC. En la guardería ABC, donde estaban unos bebitos, niños, que murieron 49 bebés sofocados y quemados. Todo por una negligencia y por una corrupción de convertir una bodega en una guardería, que el cual resultó ser una trampa para los pequeños. ¿La corrupción en este punto cuál es? El presidente bien lo ha dicho. La corrupción se combate no solapando a nadie, ni aunque sea tu familiar. De ahí se empieza a combatir la corrupción. El ejemplo claro es la señora Irma, quien delató a los asesinos de la pequeña Fátima. La señora le valió cacahuate, seas mi hijo, seas mi familia, seas quien seas, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, entrégate y responde por tus actos. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora sí, llamó a la justicia, se los llevaron, ahí terminó la historia. Ahí es donde se combate la corrupción. ¿Qué fue lo que hicieron con la guardería ABC? Lo que hicieron con la guardería ABC fue una impunidad, una corrupción, porque solaparon a los familiares de Margarita Zavala, que no se nos olvide, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, realmente no hay culpables por dichos actos. Y el señor todavía se ofrece a combatir el juego contra fuego. O sea, el señor todavía no aprende sus errores. Y de hecho, él es tendencia, y ya le contestó la tía Tatis, la tía Tatis, con este tuit. Si Calderón tuiteara con fuerza, si Calderón hubiese gobernado con fuerza como tuitea, otro gallo cantaría. O sea, está en todo, ahora sí que tiene toda la razón. Y todos tenemos la razón quienes conocemos bien a Borolas. Porque el señor lo único que le interesa es seguir gobernando y es seguir matando gente que no pudo matar en su sexenio. Es lo único que le interesa. Y otro punto que también es importante para él es blindarse, es blindarse de todas las acusaciones que se le están imputando. O sea, ya tienen a Genaro García Luna encerrado en Estados Unidos y solo es cuestión de que Genaro García Luna cante para que Borolas también lo vaya a acompañar. O sea, Denise Dresser también ya salió con un tip. Igual, o sea, no sé si sea su jefe o no, o nunca fue su jefe. Yo digo que esta mujer es panista, digo, es priista, no panista. ¿Por qué? Porque miren también lo que le dijo, lo que le contestó a Felipe Calderón. No sé si ella no recibió dinero por parte de él, pero miren lo que dijo. No le voy a dar la razón, pero hay que ir al punto. Hay que señalar lo que realmente está diciendo Borolas. Ahora sí, empezar de nuevo. Quiere empezar de nuevo una guerra sin sentido. Y quiere, ahora sí, total impunidad para la corrupción. Es lo único que él piensa. Pero señores, realmente no hay que olvidar el pasado, el pasado oscuro de Borolas, porque gracias a él, gracias a él, México está como está. Hundido en, ahora sí que, en un, en un total cementerio, que hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de que son los feminicidios, infanticidios y desaparecidos. ¿Por qué? Porque Calderón nunca le importó combatir el feminicidio, el infanticidio, las desapariciones y nada. Lo único que él hizo fue impunidad, no combatir la corrupción. Eso fue lo que él hizo. Y la inseguridad nos lo dejó a nosotros los mexicanos y la seguridad se lo prometió al cartel de Sinaloa. Fue lo único que él, ahora sí, que él dejó. Así que es de pensarlo, Borolas, realmente, si Lorenzo Córdoba le da, visto, luz verde para que se consolide su partido como partido, realmente hay que ser un plantón, mejor dicho, hay que ser una marcha para que realmente esto no suceda. Bueno, señores, esta fue mi opinión general. Espero que me vean en la próxima, que tengan un excelente día. Bye, bye.